... Bueno, es un placer estar hoy con los compañeros de Linares... ...en la recta final de esta campaña... ...para mí era muy importante acompañarlos hoy... ...en este cierre de campaña... ...puesto que Linares es vital para nuestra provincia... ...de ser un pulmón ha pasado a estar asfixiado... ...y eso es lo que no podemos tolerar... ...por eso este equipo, por eso esta gente preparada... ...para sacar a Linares de ese agujero... ...porque nosotros vemos a Linares en positivo... ...queremos que Linares recupere esa energía... ...esa sonrisa, esa industria que la caracterizaba... ...y para eso elegimos a los mejores al frente... ...Raúl Caro capitanea este equipo... ...yo creo que está clarísimo y patente... ...que son gente de la sociedad civil... ...absolutamente preparada y capacitada... ...para traer un cambio a Linares que es muy necesario... ...y eso es la apuesta que hemos hecho en Linares... ...porque creemos que con buenos gestores al frente... ...de un ayuntamiento... ...es como vamos a recuperar... ...todo ese aire que necesitamos en esta tierra... ...por tanto feliz de acompañarlos... ...con muy buenas sensaciones... ...de campaña en la calle... ...hemos estado y me consta que ellos lo han hecho... ...trabajando los barrios... ...trabajando asociaciones... ...involucrándose muchísimo... ...como sociedad civil que somos... ...con la propia sociedad civil de Linares... ...y que nos trasladan eso ¿no?... ...nos trasladan que... ...si después de 20 años las cosas en Linares van así... ...no hay que ser adivinos... ...para darse cuenta que aquí... ...al igual que pasó en la Junta de Andalucía... ...también necesitamos un cambio... ...hemos tenido ese cambio de la Junta de Andalucía... ...durante 37 años... ...las mismas siglas... ...y con datos pues muy negativos... ...para nuestra tierra... ...cuando tendríamos que ser Andalucía... ...la punta de lanza... ...en España en muchas cuestiones... ...incluso en Europa... ...y sin embargo pues esos datos nos decían... ...que la cosa no iba bien... ...y un día los andaluces confiaron... ...en que el cambio era posible... ...y dijeron... ...vamos a probar algo nuevo... ...y a la vista está que... ...en muy poquito tiempo... ...estamos recuperando parte de ese espacio... ...que Andalucía tenía que tener... ...eso mismo le deseo yo a Linares... ...y a los linarenses... ...eso mismo quiero para vosotros... ...que a partir del próximo 26 de mayo... ...es decir dentro de dos días... ...se abra un horizonte nuevo para Linares... ...donde con otras políticas... ...con otra gente... ...seria, responsable, capacitada... ...al frente en el ayuntamiento... ...le devolvamos también esa luz... ...y esa alegría a este territorio... ...que lo tiene todo... ...para brillar en la provincia... ...y sin embargo... ...no han sabido sacarle... ...todo el potencial... ...en términos de industria... ...empleo, políticas sociales... ...sanidad, educación... ...y todos esos pilares fundamentales... ...que desde un ayuntamiento... ...y me consta que así va a ser... ...nuestro equipo con Raúl Caro al frente... ...va a ser capaz de trasladarle a los linarenses... ...sobre todo porque vaya a tener... ...un ayuntamiento cercano, accesible... ...sobre todo porque se va a escuchar a la ciudadanía... ...cuando ahora una de las demandas que nos trasladan es... ...que no hay escucha por parte del ayuntamiento... ...y a veces eso es vital, importantísimo... ...y la primera piedra para trabajar... ...yo estoy muy orgullosa de este equipo... ...lo tengo que decir como portavoz... ...y como miembro de la Ejecutiva Nacional... ...estoy orgullosa porque ha quedado un equipo... ...de gente que está implicadísima... ...en su territorio, implicada con Linares... ...y sobre todo que tiene la capacidad... ...de hacer ese cambio posible... ...así que el próximo 26 de mayo... ...en dos días yo animo a los linarenses... ...a que opten por ese cambio también en Linares... ...igual que hicimos posible... ...una realidad que parecía imposible... ...en la Junta de Andalucía... ...vengamos a traer esa felicidad... ...también a los linarenses... ...de la mano de Raúl... ...y de todo este equipo tan maravilloso... ...que lo va a hacer posible. Voy a recoger las palabras de Raquel... ...y efectivamente... ...lo que más hemos detectado... ...y como supongo que lo que queréis... ...es que hagamos una valoración de campaña... ...es el cansancio de los ciudadanos... ...de la situación... ...están hartos de estar hartos... ...están hartos de que no lo escuchen... ...están cansados, nos hemos reunido... ...no sé con cuántas asociaciones de vecinos... ...con cuántos colectivos, con cuántos... ...y al final lo que quieren es... ...participación ciudadana... ...quieren interlocución con la administración... ...quieren que se les faciliten las cosas... ...quieren tener respuestas rápidas... ...y yo creo que eso se arregla... ...con una gestión eficiente... ...con una gestión eficaz... ...de absolutamente todo... ...eso es lo que nosotros ofrecemos... ...que somos profesionales... ...que venimos de la sociedad civil... ...y que estamos acostumbrados a gestionar... ...yo lo hemos repetido nosotros... ...yo personalmente... ...estamos acostumbrados a gestionar... ...recursos escasos... ...para conseguir muchos éxitos... ...de eso se trata... ...realmente esta ciudad... ...eso es lo que necesita... ...y creo... ...que si tenemos que hacer una valoración... ...de cómo ha ido todo esto... ...pues yo creo que la valoración... ...sobre todo... ...nos dice que... ...estamos super ilusionados... ...que encontramos a gente... ...que está super ilusionada... ...en cambiar linares... ...que nuestro lema de... ...vamos a cambiar linares... ...ha cambiado... ...la gente... ...ha decidido tomarlo... ...porque... ...porque necesitan que se produzca ese cambio... ...porque necesitan... ...que las cosas se hagan de otra manera... ...porque sabemos perfectamente... ...cómo las hacen los demás... ...y como las hacen los demás... ...pues... ...los resultados son los que tenemos ahora mismo... ...cuántos años... ...llevamos haciendo las cosas de la misma manera... ...pues vamos a intentar hacerlas de otra forma... ...porque si... ...en este momento... ...tenemos el gobierno de la Junta de Andalucía... ...pocas excusas vamos a tener... ...para no hacer bien las cosas... ...y nosotros sabemos cómo se hacen bien las cosas... ...mira, toda la gente que nos acompaña... ...son gente... ...muy cualificada en sus puestos de trabajo... ...son todos súper preparados... ...vuelvo a insistir... ...gestores, profesionales, empresarios... ...cualquiera de ellos... ...tiene más preparación seguramente... ...que este candidato... ...porque yo siempre... ...me aprecio de decir... ...que me rodean los mejores... ...porque me encargo de que me rodeen los mejores... ...que es de lo que se trata siempre... ...y si te rodeas de los mejores... ...seguro que conseguimos resultados... ...muy distintos de los que hay hasta ahora... ...que es decir... ...muchos mejores de los que hay hasta ahora... ...estamos viendo... ...que algo se han dado cuenta a los demás... ...de lo que está ocurriendo en esta ciudad... ...cuando no paran de atraernos últimamente a gente... ...que nos dicen... ...que van a reindustrializar Linares... ...que van a reindustrializar Linares... ...ahora... ...después de 20, después de 30 años... ...van a reindustrializar Linares... ...a otros que dicen... ...que saben perfectamente... ...seguimos hablando del pasado... ...seguimos hablando de lo que hicimos... ...de lo que... ...perdonad, hemos dicho... ...no vamos a hablar del pasado... ...vamos a hablar del futuro... ...vamos a hablar de la situación de esta ciudad... ...a día de hoy... ...y de todas las cosas que podemos hacer... ...y de todo lo que podemos conseguir... ...de eso habla Ciudadanos... ...hablamos de lo que vamos a hacer... ...si queréis... ...nos podemos hablar de... ...no, mire usted, yo hice... ...no, no, no... ...vamos a hablar de mañana... ...vamos a hablar de pasado... ...vamos a hablar de qué ocurre a partir del lunes... ...de cómo queremos cambiar estas ciudades... ...cómo queremos planificar esta ciudad... ...cómo queremos de verdad que esta ciudad crezca... ...cómo queremos integrarnos en toda la comarca... ...en la que... ...tanta gran cantidad de personas... ...de otras ciudades... ...de otros pueblos a nuestro alrededor... ...interactúan con Linares... ...vamos a preparar una ciudad... ...para todos los ciudadanos... ...para todas las ciudadanas... ...para todas las calles... ...para todos los barrios... ...de eso se trata... ...le estamos diciendo a todo el mundo... ...nosotros no venimos a engañar a nadie... ...no vamos a hablar de lo que hacemos dentro de seis meses... ...nosotros vamos a planificar esta ciudad... ...a largo plazo... ...que es lo que no se ha hecho nunca... ...vamos a planificar esta ciudad a largo plazo... ...y nos ponemos a trabajar desde el minuto uno... ...en ir cumpliendo los hitos que nos vayamos marcando... ...porque si no... ...¿qué le estamos vendiendo a los ciudadanos?... ...otra vez lo mismo de siempre... ...otra vez no os preocupéis... ...no... ...sí, sí, claro que... ...estamos preocupados todos... ...pero sobre todo ¿sabéis lo que estamos? ...ocupados... ...que es de lo que va esto... ...de vamos a ocuparnos de las cosas... ...en vez de estar tan preocupados... ...vamos a ocuparnos... ...vamos a hacerlas... ...desde el minuto uno... ...cuando decimos que sabemos... ...cómo se desarrolla económicamente una ciudad... ...creo que ninguno de los que se presenta... ...nos podrá decir que eso no sabemos hacerlo... ...porque lo llevamos haciendo mucho tiempo... ...cuando hablamos... ...de que somos capaces de encontrar... ...de forma transversal... ...fondos... ...privados, públicos... ...para todos los proyectos que podamos poner en marcha... ...pocos nos podrán decir... ...que no sabemos hacer eso... ...porque llevamos haciéndolo mucho tiempo... ...¿por qué nos rodeamos de todo este equipo?... ...porque necesitamos profesionales... ...que nos ayuden a sacar a esta ciudad... ...de esta tristeza que la inunda... ...que necesitamos ciudadanos felices... ...necesitamos ciudadanos que aprecien el bienestar... ...de vivir en una ciudad media andaluza... ...que ofrece muchísimas posibilidades... ...que vivimos en una provincia maravillosa... ...que tenemos mil cosas más que muchísima gente... ...y que nosotros necesitamos que la gente lo aprecie... ...que salga una sonrisa a la calle... ...y que sepa que vive en una ciudad... ...que tiene posibilidades y que tiene potencial... ...nuestra campaña, nuestro fin de campaña es... ...ciudadanos, nosotros vamos a cambiar Linares... ...tened la seguridad... ...podéis seguir pensando... ...en votar por aquí o votar por allá... ...pero si queréis votar... ...a los que van a cambiar esta ciudad... ...somos nosotros... ...creernos... ...y no os pedimos un cheque en blanco... ...dentro de cuatro años nos diréis responsabilidad... ...y nos diréis... ...habéis cumplido lo que dijisteis... ...y comprobaréis... ...que no nos dedicamos a... ...a prometer entelequia... ...sino... ...cosas que se pueden realizar... ...y como se pueden realizar... ...las vamos a realizar. ...sino... ...sino... ...sino...